Funcionó a Entre Ríos en la semana, porque este abogado conocido, referente del derecho allí en esa provincia. Exactamente, estamos hablando de José Pedro Pelufo. Sí, Pelufo. Un abogado penalista que no fue la primera vez que recibió un ataque a balazos por chicar. No, nosotros hace dos años lo habíamos sacado aquí en Crónica. Exactamente, estaba en la puerta de la casa en esa oportunidad con una clienta y aparecieron dos personas en moto y le dispararon. En ese entonces no le dieron, no lo hirieron, pero acá sí tuvieron esa suerte. Fíjate vos el video, la contundencia que tiene y obviamente que forma prueba para la acusación. Fíjate que la intención de estos sicarios no fue directamente matarlos, sino amedrentarlos tirándole disparos a las piernas. Lo que pasa que... Claro, porque en realidad te pegaron las piernas, se murió... Exactamente. Se murió por otra cosa. Murió al otro día. ¿No? Murió obviamente porque debe haber habido cortada alguna arteria y eso lo llevó a la muerte. Más allá... Estarían vinculados seguramente el ataque que tuvo en 2019. Sí, con alguna... No sé si están vinculados, no sé si están vinculados. Pero es una de las hipótesis, digamos. Era un abogado penalista que defendía diferentes clases de delitos, narcos y evidentemente a veces los resultados no son los que el delincuente quiere y aparentemente puede llegar a mandar a ejecutar a la persona y a su abogado. Bien, lo tenemos a Hugo Barreto, colega, allí de Entre Ríos. Hugo, buenas tardes porque, bueno, estabas escuchando seguramente. Tenemos muchas preguntas y seguramente vos tenés información de todo este caso, Hugo. Hugo, ¿nos escuchás? Perfecto. Ahí está. Sí, sí, los escucho. Bien. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos de este caso? Bueno, ahí los escuchaba atentamente, las distintas hipótesis que ustedes manejan. Bien lo decías, un abogado penalista corre con ciertos riesgos porque por ahí la expectativa que tiene el defendido de que le van a dar una condena menor no resulta como ellos esperan. No va a pasar. Y por ahí, claro, y por ahí a veces se enojan con el abogado, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal?